Chivas rayadas del Guadalajara, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al equipo de Juárez. Señores, antes de comenzar con este partido, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Juárez. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy vaya partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local, cuando reciban en cancha del Estadio Bacron al equipo de Juárez, en partido correspondiente a la jornada número 6. Así es señores, tremendo partidazo se nos viene, donde el equipo de Juárez buscará sorprender a las chivas. Señores, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, vienen de jugar entre semana la Liga de Campeones de la CONCACAF, y como recordaremos, las chivas viajaron hasta Canadá para enfrentarse al equipo de Forge. Así es señores, las chivas al final terminaron por vencer 3 goles a 1 al equipo de Forge, gracias a las anotaciones, 2 de Cowell, el refuerzo estrella, y uno más de Ricardo Sánchez. En el torneo local, el equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas, viene de enfrentarse al Atlético de San Luis la jornada pasada, y en esa ocasión se trajo los 3 puntos, ya que terminaron por vencer 2 goles a 0 al San Luis. Esto amigos, gracias a las anotaciones del Pocho Guzmán, las chivas terminaron por sacar los 3 puntos de cancha de San Luis. Juárez por su parte, el equipo fronterizo, viene de empatar a 2 ante el equipo de Necaxa. En la tabla general, encontramos al equipo del Guadalajara, lo encontramos en la posición número 8, con 8 puntos, mientras que el equipo de Juárez se encuentra en la posición número 17, con 2 puntos. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas y el equipo de Juárez, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, como sabemos, los partidos de las chivas son transmitidos principalmente por la señal de tu DN, que en este caso viene siendo el canal 5, el canal 105 en megacable, pero me parece, no estoy 100% seguro, pero como les comento, me parece que este partido va única y exclusivamente por la transmisión de VIX. Esto quiere decir que este partido únicamente se verá por este canal en streaming, lo podrás ver por la aplicación de VIX Plus, y bueno, lamentablemente este partido únicamente se podrá ver por estos canales. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.